Recorrer el oriente antioqueño es delicioso, venir a Granada, así que más. Es un pueblo muy agradable, con gente bien agradable. Además aquí se aprecian de ser la cuna de la cultura. Aquí había las normales, donde formaban los maestros anteriormente, y quizás por eso se ganó mucho el apelativo. También el cooperativismo aquí se mueve mucho. Inclusive se le dice cuna del cooperativismo. Y yo me encuentro con Dubian Giraldo, un personaje emprendedor. ¿Cierto que Granada en 1817 la dirigieron como municipio, pero que no fue en este sitio? Fue en un sector que llamaban Las Vegas. Bienvenido. Así es, le da amigos también de Teatuleando. Granada inició en el sector conocido como Las Vegas, acá muy cerca, creo que a escasos 3 kilómetros, comenzó el proceso fundacional de Granada. Y ya a los 7 años, estamos hablando de 1807, cuando se celebró la primera Eucaristía, ya para 1814, 1815, ya comenzó a sentarse acá. Y ese templo que vemos, como vemos a través de la imagen, fue lo que primero construyeron. Y sí, como se le dice, en 1817 fue elegido municipio. Dubian Giraldo tiene un cuento bien grande. Él es director de una emisora que tiene mucha acogida aquí en la municipalidad. Se llama La 104.4 Granada Estéreo. Ya tuvimos una experiencia cuando ellos cumplieron 10 años, hicimos una nota sobre ellos. ¿Cómo va ese proyecto? Pues le cuento a todos los amigos de Teatuleando que vamos muy bien. Afortunadamente, cada vez más enamorados de la radio y de la comunicación comunitaria. Porque efectivamente lo que tratamos de hacer, lo tratamos de hacer al servicio de la comunidad. Y por ende, pues nuestra radio y nuestros proyectos de comunicación van dirigidos a servirle a la comunidad. Pues es un proyecto muy lindo. Amigos, pues le trabajamos las 24 horas del día. Tiene funcionamiento de la emisora con el locutor de 5 y 30 de la mañana, 9 de la noche. Pues ya por la noche se programa. Y acompañamos a la comunidad con diferentes programas. Tenemos programas de salud, programas informativos, de educación, de crecimiento espiritual, de crecimiento personal. Bueno, tenemos una gama de programas que nos han dado pie para ganarnos la acogida de la comunidad y que nos sintonicen y que crezcan con nosotros. La radio comunitaria, la radio de los pueblos, es algo particular. Y ya nosotros la habíamos hecho anotar alguna vez. Hay anécdotas graciosas sobre eso. Porque ustedes se vuelven testigos de los romances, de los matrimonios, de los entierros, de todo. Sí, es muy particular. En la radio del pueblo, en las radios del pueblo, pues pasan muchas cosas que podíamos denominarlas curiosas, particulares. De por sí, la redacción de avisos o cuando llegan a acercarse, a colocar avisos, pues lo colocan de una manera muy, muy casual. Nos ha tocado ser partícipes de avisos muy particulares, pero que nos toca pasar. Por ejemplo, en la emisora se avisa todo lo que se ha perdido. Por ejemplo, se perdió una vaca. Inmediatamente van a la emisora y colocan el aviso, se ha perdido una vaca. Y son muy característicos porque necesitan colocar cómo es la vaca. Entonces, muchas veces, entonces colocan que es detrás negras, se cachicortica, que con un pelón en la nalga. Entonces, es muy particular porque la comunidad y al oyente le gusta que se le diga así. Porque es que si alguien de pronto está escuchando el aviso y con las características la ve, pues va a decir, esta es la que se perdió. Entonces, siempre que se pierde un semoviente, se pierde un caballo o algún animal, siempre colocan las características. Y a veces al locutor le toca decirlo así porque igual ya tenemos como es la costumbre. A veces produce risa dentro de la misma comunidad porque es particular el aviso. ¿Nunca han avisado que se perdió la señora o la suegra, por ejemplo? No, no, eso todavía así no. Como que eso no se pierde. Y claro, como que son muy fieles. Bueno, ¿y la música? ¿Cuál es la música? Como que tienen que poner ustedes más que todo. ¿Será huasca totalmente? Pues aquí, no totalmente, pero sí digamos que podemos decir que manda la parada así los géneros populares, la ranchera, esos artistas Darío Gómez, el charrito negro. Son de mucha acogida. Lo siguen los vallenatos, los vallenatos también en Granada son de mucha acogida. La gente es muy vallenatera, le gusta mucho más que todo el vallenato romántico, no tanto el costero más guapachoso, sino más que todo el romántico y también algún vallenato ya más movidito. Son como los géneros que más gustan. Y hermano, y como en todo el país y en toda esa región, en los jóvenes, el reggaetón, también hay grupos que les gusta mucho el rock, que les gusta la balada. Bueno, hay diferentes grupos y la emisora tiene diferentes franjas de programación, pero lo que predomina es el vallenato y la huasca. Hicimos una toma de unas vacas bajando las escaleras del parque. ¿Sería que esas vacas estaban tomando tinto en la haría? ¿Será que estaban tomando y luego las trajeron para el parque para que se recrearan un poco? Pues es particular esos municipios, Pedro, y yo creo que no solamente Granada, sino otras municipalidades del oriente, han tenido sus ferias de ganado en la plaza principal. Yo no sé por qué, porque han tenido pues la costumbre, pero así se ha ido. Y aquí en Granada pues no es ajeno a eso. Y es muy particular porque aquí lo que pueden ver del parque, pues prácticamente las vacas las bajan y se meten al parque. Muchas veces se comen el jardín. Decías tú que pronto por la escala el primero baja la reina y después para bajar la vaca. Ah, sí.